Precisamente hemos presentado una enmienda en el sentido que hablaba antes el compañero y la idea, la autoemmienda entiendo que también va en la misma dirección, con lo cual la autoemmienda también nos parece que avanza en el mismo sentido y vamos a apoyarla. La idea parece que, una vez escuchando al portavoz de Ciudadanos, parece que estuviéramos hablando aquí de ciencia ficción en lo que proponemos. Y bueno, si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, en el 2011 fue la propia Comisión Europea la que puso encima de la mesa la posibilidad de este impuesto de transacciones financieras, por una parte un tipo mínimo armonizado, el 0,1 para instituciones financieras y para derivados financieros, hablaba del 0,01 en el que pagaban todos los participantes. Es cierto que a mitad del 2012 los Estados miembros confirmaban la posibilidad de encontrar un acuerdo, pero 11 Estados miembros, 11 entre ellos España, expresó su voluntad para continuar en un proceso legislativo europeo a través de un proceso de cooperación reforzada. Incluso en diciembre de ese mismo año el Parlamento Europeo da su consentimiento y se empieza en enero del 2013 dicho procedimiento de cooperación reforzada. Este procedimiento de cooperación reforzada que incluía la voluntad de estos 11 Estados miembros de continuar con la implementación del impuesto de transacciones financieras estaba basado en esta propuesta inicial que hablaba antes de la Comisión Europea y, además, evidentemente, adaptándola a la realidad de los Estados miembros participantes, ¿no?, obviamente. Y decía que tampoco era ciencia ficción porque es que hay Estados miembros que lo han implementado, lo decía antes en la intervención del portavoz socialista. En Francia en el 2012 se ha introducido el impuesto de transacciones financieras como una herramienta tanto nacional pero también como palanca para las discusiones europeas. Y en Italia en el 2013, con un espíritu similar, también se introduce este impuesto de transacciones financieras. ¿En España qué es lo que ocurre? Bueno, pues en España, lamentablemente, no se ha avanzado en esta dirección y, efectivamente, el 24 de octubre del 2016 se presentó una proposición no de ley precisamente a esta Comisión de Hacienda por nuestro grupo, por Unidos Podemos en Comun Podemos en Marea, en la que se pedía exactamente eso, que el Gobierno avanzara en esta dirección. Y fue una PNL que se aprobó, además, con modificaciones del Partido Socialista y de Ciudadanos. Por supuesto, nosotros estamos entonces de acuerdo con la propuesta que trae aquí el Partido Socialista y, como digo, va en la misma dirección. Es muy similar a la que, al menos la originaria, es muy similar a la que presentamos en su momento, como digo, en el 2016 y que se aprobó por esta Cámara. Y nos parece, además, que hay que ir más allá, no solamente instar a que España impulse dentro de este espacio de cooperación el avance a este impuesto de transferencias financieras, sino que nos parece que hay que implementarlo dentro del Estado español, porque es coherente implementar dentro del Estado lo que pretendemos hacer en el ámbito europeo, porque también nos parece que puede servir para reducir ciertas transacciones financieras, concretamente las más especulativas, porque además puede contribuir a incrementar la contribución. Solamente en Francia, en el 2015, se recaudaron casi mil millones en concepto de este impuesto y, por supuesto, también puede servir para impulsar las negociaciones a nivel europeo. Presentamos, por tanto, una enmienda en este sentido, en el sentido de avanzar no solo en el ámbito europeo, sino en el ámbito del derecho interno. Y felicitamos que también la autoemmienda del PSOE esté en ese camino, por lo tanto, también la apoyaríamos. Gracias.